¿Qué es el 1% del problema? Y la gente inundada me va a interpretar perfectamente cómo me borea el agua cuando entran los hogares que nos hacen bajar los brazos y nos usurpan todos los elementos que nos costaron años para conquistarlo. Tenemos que ser solidarios los que no nos inundamos y los que se inundan. ¿Por qué? Estoy cansado de repetirlo. Esto es un problema de todo azul, de todo el partido. Nos estamos empobreciendo. Voy a hacer mención a la frase de Bertolt Brecht. Voy a hacer la mención de la frase de Bertolt Brecht. Cuando vino el agua al vecino de la derecha, me quedé callado. No me movilicé. Cuando vino el agua al de la izquierda, tampoco me movilicé. Hoy me llega a mí. Y es tarde. Es tarde. Tenemos que ser conscientes del problema que nos acosa. Y voy a nombrar una situación que nos demuestra de cuerpo entero en la situación que estamos. Me tocó vivirla el viernes. Escuché funcionarios que estaban desesperados, criticando por denuncias de vecinos de la calle Pellegrini, por un tractor que estaba cumpliendo funciones de rescate. Y en ese mismo estaban los mismos elementos, los mismos medios de Buenos Aires y los locales que estaban mostrándonos al país del problema que nos ocasionaba. No nos podemos callar más. Se tienen que sentir afectados. Me tocó vivirlo. Me tocó vivirlo. Y muchos vecinos de mi barrio, si miento, que lo digan públicamente. Cuando llego a mi casa, ya el agua llegaba a la esquina. Ya no podía ingresar caminando ni con la camioneta. Dejo el vehículo en la casa de una vecina. Se me acercaron los vecinos. Me dijeron que me prestaban las botas. No, si se ha bollado 32 años bajo el agua. Le dije que no hay problema, que ya estoy acostumbrado. La gente se jactó por las escenas que vieron por el canal local. Cuando yo levanté los pies para mostrarles que estaba descalzo. Pero no, siempre lo digo. Yo tengo el piso de arriba. Yo me salvo. Pasaba la máquina. Los medios habían rescatado a un vecino de la calle Pellegrini y Urioste con el agua en la cintura. Y eso le afectó al gobierno. Cuando se me acercan, ahí vino el audio. Ahí vino el audio que está a disposición de cualquiera. Me preguntaron cómo andaba. Y yo, ¿qué le voy a decir? Le mostré los pies. Pero los eché. Los eché porque no tenían que haber andado por la Pellegrini. Porque el gran porcentaje de la Pellegrini se recupera. Lo mandé a Villa Suiza. Lo mandé al Sol. Lo mandé a Urioste. Lo mandé a San Martín. Que esa es la gente que sufre. Media conferencia de presas criticando a esa máquina. Media conferencia. Yo les digo. Azul. Ciudad de turismo. Ciudad Cervantina. Ciudad inundable. Pretendemos que lleguen las fábricas. Pretendemos manos de obra. ¿Quién carajo va a venir a Azul? Lo único que me atemorizaba es que no parezcamos los medios que denominen la Venecia Buenalense. Me hago muchas preguntas. Por ser contribuyente, buen contribuyente, nos hacen el 20% de descuento. Yo diría ¿qué recibe el pueblo cuando la gestión es ineficiente? ¡Aplausos! 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 Tenemos el fondo fiduciario. Se recauda mucha plata que justamente ahora que justamente ahora en el Consejo van a pedir explicaciones. ¿Qué logramos? ¿Tener la famosa dragalina, la joya de la buena, tirada en la ruta, en el arroyo? ¡Aplausos! Que sinceramente me desayuné en ese momento. No podía ver, no podía creer lo que estaba viendo. Tienen que sentirse culpables los que dejaron. Inclusive pediría sumarios para esa gente. y de lo contrario que pongan de su peculio. Era la única, la única máquina que nosotros estamos esperanzados. Pero pasaron años de sequía. Entonces ya no servía mostrar la dragalina por el arroyo. Y la dejamos abandonada. Tan siquiera la hubiéramos llevado al obrador. Yo quisiera... No, no. Yo quisiera... ¿Qué pasó con los representantes del gobierno que vinieron acá? Hablaron el mismo idioma. Hablaron de fideicomiso. Hablaron de bicameral. Y el secretario agrario pidió que faltó gestión. Entonces yo le pido al señor intendente de Azul que compre el libro. Que le provean eso al libro. Para que se instruya. Para que serve. Como tenemos que exigir a las autoridades. Tenemos que hacer un buen diagnóstico como nos dijo el vicegobernador de la provincia después de 32 años. Ya lo de Gago Tonín quedó ya en la nebulosa. Ya no sirve. Gastamos ciento y pico mil dólares. Y sin embargo estamos igual o peor que en el año 80. Yo le pido al señor intendente que me traduzca a ver qué dijeron lo sabe de paso porque inclusive vinieron en el avión. Porque nadie entendió nada. Señor Magriotto el diagnóstico tiene que hacer para allá. Para ayer. Y el tratamiento mañana. Tenemos que hacer un buen diagnóstico. Fundamentalmente juntar los técnicos de la provincia y de la nación. Y en caso necesario si es necesario traeremos técnicos de afuera de Holanda como hizo la autoridad de Tapate. y yo me comprometo ante ustedes que si tengo que responder con mi bolsillo para traer esos técnicos me comprometo y estoy seguro que muchos de ustedes me van a acompañar. Gracias. 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 Señores. Ahí me escuché decir discúlpenme pensar acá para adelante. Ya pensamos el 18 de mayo el 18 de agosto el 24 de agosto ¿hasta cuándo vamos a pensar para adelante? no tenemos que aprender de la desidia de todos los funcionarios que nos precedieron. todos los funcionarios todos los funcionarios de acá desde hace 32 años a esta parte empezando por los militares pasando por todos los intendentes todos los concejales todos los diputados nacionales todos los gobernadores que estupieron el tupé de largarlo así como cualquier cosa que teníamos en Isidora inclusive el presidente el marido de la presidenta que nos preside que justamente en la oportunidad que tuve que hablar por los medios porque yo estoy seguro que me vieron en muchos lados teníamos los minutos contados había que apresurarse para que nos vea todo el país yo le pido a la señora presidenta Cristina de Kirchner señor De Vido por favor esto es un pueblo inundable lo manifesté el otro día con esa famosa máquina ese es el audio que tienen que escuchar ustedes no la imagen de Klenick levantando el pie porque la voz la tuve en ese momento cuando eché esa máquina pero no porque derramaba el agua porque era ínfimo simplemente porque sentía vergüenza de ir a una zona que gran parte se recupera yo le pido a todos a todos los funcionarios políticos de Turro y los que precedieron que no saquen ventaja de la situación del sufrimiento de la gente tuvieron suficiente tiempo para presentar los proyectos tienen que sacarse las caretas hoy salió en el diario que se pidió las obras del hospital y de Isidora hay que exigir como pidió el ministro hay que gestionarlo como pidió el ministro no van a tener que dar explicaciones de todo lo que se hizo mal y de lo que no se hizo porque no es posible que si ponemos a ver no estamos peor que en el 80 y con menos esperanza señor intendente le encargo que nos traduzca los mensajes de la nación de la provincia de todo lo que ocurrió acá pues yo calculo que la mayoría de ustedes está como vinimos de España sin información sin saber quién va a hacer la obra que ex caraco gestiona yo le pido al pueblo para ir cerrando que nos sigamos manifestando que no bajemos los brazos es un derecho que tenemos que tener eso es una obligación y lo peor del caso que si viene lo mejor del caso esto se soluciona con fondos no como otros flageros que nos invaden hay que traer la plata azul no nos pueden desprestigiar señor intendente si usted observa esto se lo pongo a disposición de ustedes de usted para iniciar todas las gestiones que sean necesarias si esto no es un pueblo cuando se convoca afortunadamente creyeron en mí creyeron que no les voy a defraudar señor intendente del partido de azul doctor jose jose isa le suplicamos le pedimos que una vez por todas con el acompañamiento de todos los miembros y todos los responsables que abarroten el municipio el lunes se pongan las botas de los inundados muchas gracias por su presencia si esto no se escucha estamos mal chicos